Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la mano Yo soy un hombre sincero, de donde crece la mano Yo soy un hombre sincero, de donde crece la mano Guantanamera, Guayra, Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero, de donde crece la mano Yo soy un hombre sincero, de donde crece la mano Y el hombre entera, de donde crece la mano Y el hombre entera, de donde crece la mano Y el hombre entera, de donde crece la mano Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guayra, Guantanamera Guayra, 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 Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera.